Bienvenidos queridos amigos, hoy tenemos un nuevo video acerca de Spa y obviamente Savage, la canción principal del álbum con el mismo nombre En resumen, hay más líneas de Giselle, rap muy bueno para Winter, la poderosa nota alta de Ningning también digamos es muy apreciada Recordemos que ella es una cantante que está en crecimiento y ha dejado impresionado a todos los fanáticos Karina es una excelente bailarina en el break dance de este pequeño Savage, bueno en el video musical Efectos visuales impresionantes, es lo que nos tiene acostumbrado también la East Emerald Seyman, es muy bueno para eso también por supuesto Además el nombre del fandom está oficialmente en la canción y obviamente el nombre del fandom es Mike, el amigo más preciado, lo que significa para algunos fanáticos Entonces en cuanto la teoría de la canción Savage, sigue el argumento único de Spa y cuenta la historia de como Spa y sus avatares reciben la ayuda de Navis Y se dirigen a este mundo, ok, que es este One Dia, para luchar contra el villano Black Mamba Y esperemos que, bueno al menos en resumen nos dan un total spoiler de que acaban con uno de ellos No sé si realmente es el villano pero se ve ahí como una especie de robot que en el cual le ganan, lo destrozan, le sacan su madre, de acuerdo Bueno también el mini álbum incluye un total de 6 canciones, Savage, Energy y también está Jeppy Jeppy Así se llama la canción, Iconic, entre otras canciones muy interesantes Recordemos que Savage ha superado los 400.000 copias vendidas anticipadas Por supuesto es raro que un grupo novato supere esta gran cantidad de álbumes vendidos Imagínate que cada álbum esté a un dólar, o sea, se llevan 400.000 dólares, ¿no? La verdad la cantidad de dinero es bastante fuerte y ojo que es de manera física, no es digital ¿Cuánto habrá sido de forma digital? No lo sabemos Pero lo que sí sabemos es que la canción ha sido bastante apreciada por el público K-Pop Por otro lado, se menciona también una serie de controversias para S.P.A. debido a los anteriores escándalos de plagio Por un lado, sí, es una mala práctica que lo ha hecho lamentablemente la gestión de la producción de la S.N.S.S.M.I. Los diseños de avatares también han entrado en controversia Incluso algunas imágenes de promoción también fueron cuestionadas por los internautas Al ser similares a otros artistas de K-Pop De hecho se mencionaba mucho a Lisa, ¿no? Que se parecía a un avatar Y bueno, la verdad, tenemos ahí, digamos, complicaciones En fin, vamos a mencionar a la artista Karina Que declaró sobre Ta-Jung y K sobre su cover de Next Level Ella dijo lo siguiente Mucha gente ha seguido nuestra coreografía Soy el tipo que busca todo uno por uno Así que vi muchos videos En Amazing Saturday vi a Ta-Jung y K bailar Next Level Sus impresionantes, digamos, expresiones faciales y movimientos de baile fueron perfectos Ese video es el más prominente en mis recuerdos Es lo que menciona la señorita Karina Que obviamente me encantó el cover que hizo sus compañeros de agencia Ahora, vamos a mencionar también a Blackpink Sobre todo, el nuevo drama Techi-Soo junto a Jung Aein Está cada vez más cerca Los Blin, por supuesto, fueron sorprendidos por el lanzamiento oficial del póster De Snowdrop, el debut de Chi-Soo como actriz, bueno, protagonista incluso Y con la fecha de estreno ya es oficial Ojo que los protagonistas aparecen sonriendo y bailando en el póster, ¿no? En una pose, digamos, de, bueno, media romántica Mientras que en la parte superior se lee El primer amor brillante de la vida florece Lo cual representa los sentimientos de los protagonistas En este caso serían Su-O y Jung-Roh Cada uno, bueno, son, digamos, los personajes, ¿ok? Snowdrop oficialmente ha sido confirmado para estrenarse en diciembre de 2021 Así que antes de que termine el año lo van a estrenar Supuestamente iba a ser para julio, me parece, o junio Ahora lo han pasado para fin de año debido a todo lo que ha sucedido con el C-19 Y bueno, este es un drama Está ubicado en el año 1977 Y cuenta la historia de amor entre los protagonistas Su-O y Jung-Roh Así que será estrenado básicamente en la cadena de televisión coreana JTBC Obviamente que eso también lo pueden pasar a Netflix Es una idea que tienen los fanáticos Y se espera que sea así para que, digamos, sea tendencia mundial el drama de Chisoo Así como los juegos de calamar Pero mil veces mejor según algunos fanáticos También hay que mencionar otra noticia de Chisoo Y es que realmente disfrutó su tiempo en París Por la semana de moda Dior acabó lanzando un nuevo video de ella Posando en el taller Y bueno, un nuevo archivo para Dior Incluso cuando estaba apoyándose Digamos casualmente en un maniquí Obviamente nos referimos en el video Chisoo se veía absolutamente impresionante Ella está literalmente de pie Pero no podemos quitarle los ojos de encima Porque la cámara se mueve en direcciones muy rápidas Incluso cuando es de noche Sí, sí, ella sigue brillando Sigue deslumbrando Obviamente es la que llama más la atención A pesar de que la Torre Eiffel también aparece detrás de ella Pero de todas formas no podemos quitarle los ojos de encima a Chisoo Muy interesante ese video Por supuesto también hay que mencionar otra noticia Por parte de Lisa de Blackpink Y bueno, hay digamos Una exigencia por parte de la YG Entertainment Con Bulgari Parece que Lisa tiene todos los privilegios de asistir al evento de París Pero YG la está cuidando Ojo que recién acaba de debutar Y obviamente tiene que cuidar las promociones ¿Ok? Desafortunadamente aunque Lisa ya está en la ciudad de París ¿Ok? En la semana de moda y todo ello YG le ha prohibido participar en cualquier evento El CEO de Bulgari Incluso tomó personalmente Instagram para explicar la situación Y él dice lo siguiente Atención porque es bastante lo que menciona En una publicación reciente agradeció a varias personas Por la pasarela de la marca de la ópera de París En la que Lisa no estuvo presente Señaló que la agencia de Lisa YG Entertainment No le dio ningún permiso al evento debido al 6 y 9 Quizás hay nuevos casos en París Que está brotando nuevamente Este bicho asqueroso Y bueno también dijo que era una lástima ¿No? Que ella se perdiera un gran evento del día siguiente Lisa está en París Pero desafortunadamente debido al 6 y 9 Su agencia no quiere que participe en ningún evento Y lástima que ya Digamos Ya se había mencionado que el evento iba a ser increíble ¿No? En Milán, etc Pero bueno Eso simplemente es lo que menciona El director ejecutivo de Bulgari Ahora vamos a mencionar también Que los fanáticos de Blackpink Están digamos pidiendo un cambio Siguiendo las noticias de Bulgari Sobre el embajador de la marca global Que es Lisa Lisa está actualmente en París Como se había mencionado Y bueno Esto Que ella no pertene la tendencia de justicia para Lisa Y que YG Digamos Tiene que ser exigido Según los fanáticos Para que la señorita Lisa Continúe Con una carrera Digamos Perfecta ¿No? Muchos fanáticos sienten que YG Es injusto Que Lisa Incluso su lista de reproducciones de Lisa Ya no está en Spotify De YG Entertainment Algunos se preguntan Ahora si el cambio Podría estar relacionado Con la situación En París Bueno También por otro lado Que Lisa de Blackpink Ha lanzado recientemente Un nuevo video Para su canal de YouTube Oficial Lili Finn Fue grabado Ok Haciendo Suéter Teñidos Con corbata Para sus compañeros El personal Y los 50 ganadores De boletos de oro Me parece que el boleto de oro Venía en el álbum De Lisa Ok En la Lisa Ahora Lisa comentó lo siguiente Extraño a Rosé La vocalista principal De Blackpink Tiene un don Para las manualidades Por lo tanto Sería La compañía perfecta Nuestra Rosé Es buena En cosas como esta Es lo que Menciona Y obviamente Lisa extraña Mucho a Rosé Ella Junto A la cantante principal Son buenas amigas Son amigas cercanas Especialmente porque Ambas Nacieron el mismo año Obviamente también Son las más jóvenes Del grupo Y bueno Son detalles Que se comentan Ahora También mencionar Otro interesante Detalle Acerca de Jenny De Blackpink Que asistió A la semana De moda De París Como embajadora global Y de la casa De la marca de moda De lujo Chanel En el desfile De Bueno De primavera Si puede decir Primavera-verano 2022 De Chanel De la marca De moda Por supuesto Cuando llegó El día del evento No se podía negar No se podía negar De que Jenny Definitivamente Robó El show Desde el momento En que salió De su hotel Los fanáticos No pudieron tener Suficiente Jenny fue Fotografiada Con un top Corto rojo Y una falda Combinados Obviamente Con un bolso Cruzado rojo Y obviamente Accesores de perla El diseño De la blusa Y falda Encajaba muy bien Con la identidad De Chanel Mezclaba los colores El diseño Y la textura En un atuendo Elegante Para Jenny Por supuesto Y que obviamente Llamara la atención En la década De 1920 Es moda Lo que hemos mencionado Ahora Yo también Me trabo con algunas cosas Así que chicos Es la actualización Que tenemos Por parte De Blackpink Me alegro bastante Por si su Es lamentable Lo que está sucediendo Con la señorita Lisa Y bueno Con esta Que bien Que bien Un buen arranque Con este nuevo Envy Con Savage Esperemos que todo Vaya correcto Hay que escuchar Las otras canciones De también su álbum Y bueno Hasta aquí Entonces la información Si te gustó No olvides suscribirte De dejar tu like Y bueno Si gustas Seguirme en Instagram Nos vemos Cuídate mucho Chau chau